¿Qué haces? ¡Hasta esto! ¡Darau! 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 ¡Ey! ¡Darau! ¿Quién va a tomar? Salido, 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 salido Salido ¡Bajo, tomo, bajo! ¡No! ¡Bajo, bajo! ¡Darau! Salido, 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 salido ¡Darau! ¡Asa! 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 ¡Ey! 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 ¡Asa! 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 ¡Ey! ¡Bajo! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Táca! ¡Táca y ahí! ¡Ah, hay que ir! ¡Day, de acá! ¡A día, de acá! ¡Táca! ¡Ah, aquí, de acá! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso, eso, eso! ¡Ago! No. Asha, ahora que se dice. Asha, voy a ser de aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde tú me estás? No. Abú, abú, abú. No, abú, abú. No, abú. ¿Más? ¿Dónde te llegas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!